¿Y el cargador? Eh... A ver amigo, fijate culiao, por favor No, mirá, no te ha entrado el cargador Mirá Ya está ¿Ves? Ya no puedo ver la tele, güey Para ver si me estoy a cabo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Ves? Se ha cargado con el arroz Se ha cargado con esto Se ha cargado con esto Se ha cargado, a ver, Samsung dice